Hola, bienvenidos a otro video. ¿Sabías que entre los beneficios de la cebada se encuentra el aporte de calcio? Al consumir este cereal obtenemos hasta 11 veces más que tomando un vaso de leche. Y su jugo también es perfecto para los intolerantes a la lactosa. 1. Mejora la salud del colon y el intestino. Gracias a su alto contenido en fibra, consumir cebada te ayudará a que tu cuerpo esté libre de toxinas. La fibra actúa como combustible para las bacterias buenas que hay en el intestino. Estas bacterias son las que en compañía de la fibra se encargan de crear el ácido butírico. Dicho ácido es el responsable de que las células intestinales funcionen bien. Por otro lado, tu colon agradecerá que el intestino esté sano. Esto ayuda a disminuir el tiempo en que las heces pasan en el cuerpo y mantiene el organismo limpio. De este modo se reducen las probabilidades de desarrollar cáncer de colon y hemorroides. 2. Previene la aparición de cálculos biliares. La cebada ayuda a que se reduzca la posibilidad de desarrollar cálculos biliares. Esto sucede gracias a su contenido en fibra insoluble. La fibra hace que se reduzcan las secreciones de los ácidos biliares. Así se logra aumentar la sensibilidad a la insulina y se disminuye en los niveles de triglicéridos. 3. Previene la osteoporosis. Consumir cebada te ayudará a tener una mejor salud general de tus huesos. Esto se debe a que dicho cereal contiene fósforo y cobre que previenen la osteoporosis. Pero si ya tienes osteoporosis, la cebada puede ser un recurso natural para reducir y aliviar de manera significativa sus efectos. De hecho, el jugo de hierba de cebada tiene 11 veces más calcio que la leche. Esto la hace perfecto sustituto de alimentos lácteos para aquellas personas que no lo toleran muy bien o llevan una dieta vegana. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué beneficios conoces de consumir cebada. Y no olvides seguirnos y regalarnos un like. 4. Ayuda a tu sistema inmunitario. La cebada tiene un alto contenido de vitamina C, incluso el doble que podrás conseguir en una naranja. Esta vitamina ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y reduce las probabilidades de sufrir resfriados y gripes. Al mismo tiempo, puede ser beneficioso para mejorar el manejo de las patologías crónicas. Por su contenido en hierro, consumir cebada mejora el volumen de la sangre y previene problemas como la anemia y la fatiga. También ayuda a que tu función renal sea adecuada y mejora el desarrollo de las células del cuerpo. 5. Conserva la elasticidad de la piel. Aparte de lo antes mencionado, la cebada es una excelente fuente de selenio. Este mineral ayuda a la piel a mantenerse elástica. Al mismo tiempo, ha demostrado proteger contra los daños que puede ocasionar los radicales libres. El selenio también cumple las siguientes funciones. Mejora la salud del corazón, del páncreas y el funcionamiento del sistema inmunitario. También previene problemas como el cáncer de piel, colon, próstata, hígado, estómago o mama, a los cuales se es más propenso si hay deficiencia de este mineral. 6. Ayuda en el manejo de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que es particular. Se puede evitar si te comprometes a mantener un peso saludable. Además, debes realizar actividades físicas y llevar una dieta adecuada. Los alimentos con alto contenido en fibra, como la cebada, son parte importante en la vida del diabético. También para quienes tienen el riesgo de desarrollar esta enfermedad. En tal sentido, este cereal contiene fibra soluble, que disminuye la absorción de la glucosa y te hace sentir satisfecho con menos cantidad de alimento. Dos cosas que sin duda agradecerás si estás comprometido a no desarrollar esta enfermedad o controlarla a tiempo. 7. Controla los niveles de colesterol en sangre. La fibra soluble de la cebada hace que se reduzcan los niveles de colesterol en sangre, gracias a la producción de ácido propiónico. Además de que es una excelente fuente de fibras solubles e insolubles. Está recomendada debido a que no contiene colesterol. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.